Es el que más disfruta ¿Por qué? ¿Qué más disfrutas? Salud, salud, salud ¿Por qué decías que es el que más disfrutas? ¿Por qué qué? Porque podemos tomar grabando Obviamente los demás lo hacemos así, pero No tan seguido O no tan continuo Y luego tenemos aquí el Batman que nos Saludos, saludos Ya sabe que si no nos atiende Y no nos da lo que queremos Lo corto, con un cuello Exacto, así de serio Pues bueno, aquí estamos una vez más ya en este Podcast de fin de año Los últimos ya y nos largamos Así es Y pues bueno, ya estamos celebrando Estas festividades Y tú me querías mencionar algo sobre ¿Sobre qué era? Ya no me acuerdo Pues yo tampoco, yo no debería haber sido importante ¿No debería haber sido importante? ¿Crees que no? No, pues no sé Yo digo que sí Yo digo que sí, pero no recuerdo por qué Pero sí, algo de Vamos a hablar de las cuaterías ¿Quieres que lo mencionamos? ¿O lo damos por este? ¿Las cuaterías que hacemos los gamers? Algunos 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 Ya no tengo aquí una mención De hecho, quiero este Bueno, no tengo Unas menciones que de las cuaterías que hacen los gamers y otros Ajá Cuando están en el control, sucede ¿Cómo quieren? A ver, di nombres No, bueno, ahorita no vamos a decir nombres Pero mejor vamos a empezar la taberna Ah, sí, bueno, salud Yo soy Hidracon Yo soy Changuito Estamos en esa tabernita que estamos rico, a gusto Felices, pachangueando Ya en posadas Posadas, sí Posadas de sembrindas Que a mucha gente les gusta Ajá Ya saben Fiestas Este, reuniones Santa Claus Bueno, aquí el gordo Por lo menos El gordo no va a mi casa Pero bueno Bueno, pues este ya 28 de diciembre Ya Ya de hecho, ya se acaban las posadas Es Es día de los años inocentes Así es Sí Pues vámonos ya Vámonos ya Vámonos de lleno Cámaras Larguémonos de aquí Ya Entonces Entonces Ahí nos vemos Vámonos ya Vámonos Hola Bienvenidos A la tabela del Game World Comenzamos Pues bien, morros Bien, morros Ahora sí Morros Ah, no Al ser Era Amigos Amigos Déjame enseñarte esto Que va a ser La nueva presentación Del próximo año A ver qué tal Qué tal La escuchas tú Quiero que me des tú Tu opinión Si no para Este, mandarla A rehacer Ahora No me encuentro Manches Oye, hasta la borraste No, no, no ¿Cómo crees? No soy capaz de hacer eso Bueno, sí En ocasiones sí Pero ahorita no Es que estaba ayudando Bueno, lo que le gusta Lo que buscas Ay, cómo me gusta Estar en este lugar Resultando de una buena bebida Como todos sabemos Me encanta el Torres Y pues por ahorita Para todos los que están viendo Salud 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 También No me hagan atrás Y hablar de lo que más nos gusta Que son los juegos Así es Ahora vamos a entrar En materia Pero vamos a Escuchar primero Que Aquí está La nueva voz Así es Y pues a ver Escuchémosla Escuchémosla Hola comunidad gamer A ver Espérame Como que no Soy un maquinito Que la riegas La riegas papu Ahí te va Hola comunidad gamer Mi nombre es Marlene Block Esto es GamerMex Iniciamos Ah pero eso es como que El canal en general Yo pensé que de la taberna No Ya está el de la taberna Si De la taberna ya está Ya no es el de Iniciamos Si Si Ah No te gustó Si Muy bien Y pues bueno Vamos a hablar en materia Un queridísimo Dracón De que va a ser hoy De hecho quería copiarlo El de Cibernet El de Alejandra Vicencio Oye yo no la conocía Ya está Con flex Si Bueno yo la vi en una entrevista Que salió con Claudio En 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 esa entonces Cuando era Atomic Bueno cuando trabajaba en Atomics Se me hizo guapa No sé Alejandra Vicencio Si hasta Unos años encima Obviamente Verdad Pero pues yo si No diría que no Como dicen Este Gallina vieja Hace buen caldo Claro Si me la caldeaba Si no Y es que O sea no sé Yo pensé que era No sé Una señora O sea no sé Una señora Gorda Así como el Krillin Como Andale Como el Goku Como se llama ese güey Este Mario Castañeda Mario Pelón Bueno Bueno Pero es un cabrón Pero te digo que Cuando la vi Y como sabes que ya no Porque ya la vi O sea dices Ese es un cabrón A que te refieres Con que es un cabrón Con que es hombre Mario Castañeda Es un cabrón No es un hombre Ah no Yo pensé que te referías A que es un cabrón De es un hijo de la chingada Ah no Yo decía que es un hombre Pero digo Cuando yo vi a Alejandra Vicencio Dije La quiero para mi Pues yo no se la negabas No yo tampoco Por eso yo decía Que gallina vieja A su cabrón Y si me la caldeaba Si claro Si no está No está Digo Ya está grande Pero tampoco es Pero si Si la has visto ¿Dónde la viste tú? Ahí con Claudio Ah ok Ah perfecto Hace la voz también De una telefonía No me acuerdo Cual si Movistar O tal Creo que si dijo Que hacía una Sí digo Obviamente Ese tipo de Actrices Hacen diferentes voces Para diferentes cosas ¿No? Las contratan Para que haga Viven de su voz Viven obviamente Sí De hecho Hay muchos que se cuidan Mucho de la voz Así es Hay una chica Hay una señora Ella es La que se llama Patricia Acevedo No Patricia Acevedo Ella la hace la voz De De Milk La hace la voz De Bueno De la Sailor Moon La La mera La mera Que es como la líder Sí 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 Ella hace la voz Si ya sabes Que voz me refiero Ah bueno En una entrevista Le dicen Que como Bueno Le preguntaron Que piensa De su Carrera Y todo eso Y como la hace Para mantenerse Con la misma voz Ella dice Que se la cuida Mucho No trata De tomar Mucho Así como Nosotros Toma como Que su Mielecita O sea Más que nada Para Salud Por eso Salud Oh Yo te lo acabaste Wey No más bien Yo te lo acabo De servir Y ya vas Pero tú Tenías como Cinco minutos No Estamos echando carreras Estamos echando carreras No Entonces Entonces Porque siempre Contigo Siempre Compro Botana Botana Tragos Es más Miren No les viento Aquí en la mesa Está La botellita Así que Nos hizo Favor Preparar Nuestro Nuestro Barman Particular Y se queda Quinto Por cualquier momento Que hagamos Se sube En chinga En chinga Si 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 Nos dijo Ahí está Es que Tenemos la ventaja Doble De que Si le decimos Vente Prepara la botella O preparnos Navidad Se la chinga De ese acto Y por el otro lado Este Nos dice Ahí está la botella Putos Suéganse Lo que ustedes quieran Porque no me gusta Que me manosean Las copas Luego si Es medio Cochino No No cochino Pero es medio Molesto Que estés Cada rato Sí No mejor Tú mismo Haga Eso Solo agradecemos A este cabrón Que la verdad Se le hace un aplauso Si Le voy a dar Buenas propinas Ya sabemos De que propinas ¿Qué pocafren? No Esas propinas Son de él Propias de él Yo me refiero a Cash Que ahorita es 28 de diciembre Y es día de los Hombres Inocentes Y quiero quemar a alguien Ah sí Si Quiero En esta fecha Quiero decir De un güey Que no tiene palabra ¿Tano? No Que dice Nos vemos Tales días A tales horas Acordado Mutuamente En acuerdo mutuo Y después Empieza a cambiar El horario De su conveniencia Poco a poco Y creo que no se vale Si ya tienes Palabras Y dices No Pues Tales horas Tales horas Se respetan Tales días Se respetan Y que luego Empieza con que No Es que no Es que sí Es que ya Es que tú Entonces Es que yo Ah no Es que tú Es que tú Es un cabrón ¿No? Porque ya me la aplicaron Dos veces Y este Y luego resulta Al final Que pues como que Tú se la quedaste A deber ¿No? No O sea No se trata de eso Yo por eso Lo que hice la última vez Para que no me dieran Esa cantada de De Arrieta Lo que hice fue ¿Sabes qué? Pues si no se va a hacer Yo doy el corto Y me muere ¿No? Porque no es justo Ese tipo de De situaciones ¿Ya te la acabaste? Eh pues más o menos Salud 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 Brindemos por ellos Para que no digan Que este Discriminamos al género Y todo Claro Bueno pues ya avanzados Estuve probando un juego Ya hablando en materia De juegos Estuve probando Ancient Vampires Definitive Edition Ah O sea Es el juego Ilústrame Porque bueno Yo como tú sabes Yo no juego juegos Vaya la redundancia De estrategia Age of Empires Es un juego ya Viejísimo Viejísimo Ya es un juego Como que Clásico Clásico De la estrategia En el precursor Muchos juegos Muchos jugadores Y no gamers Este lo conocen Pero pláticame Ese juez de apenas No Ya tiene sus épocas Es Si no mal Me equivoco Es de los noventas Ah Si Cuando empezó Esto del gaming En PC Era uno de los primeros Pioneros De los juegos en PC Bueno No voy a decir Pioneros en sí Pero de esos juegos Ya con calidad Y cosas así Y más de estrategia Este Tienen civilizaciones Obviamente yo estoy jugando El 2 Hubo uno antes Me imagino ¿No? Este Hubo uno antes Del 2 Perfecto Ya me voy Te vas a formar Ese pinche No No Esas palabras Inmortales De Draco No Está Age of Empires 2 Pero antes Hubo uno más Ah Pero eso me pongo quedo Un poco El único lugar Donde te dan De estas Y de estas Bueno Sigue platicando Pero viste Como te salvas De la culpa O sea Me están chingando Y yo hablando Con mis pendejadas Y ya te salvaste De la culpa No güey Ahora sí No se me olvida Pero déjame ir En la botana Ajá Estamos jugando Age of Empires 2 Nomás porque me invito A salvar culero Disparas la botana Así es Disparas la botalla La botalla La botana No No Estoy borracho No Te afecta Tomar mucho Es el único Dices tú Es el único Sección que disfrutas De Game of Thrones Bueno Más Todos los disfruto Todos los disfruto Pero está más Más Sí claro Yo también Porque es el único Logado donde te digo Güey Y además Tengo que decir Patrón No para mí ya En el rincón Me dijiste Güey varias veces ¿Sí güey? Sí ¿Por qué güey? Pues no sé Tú me dijiste Yo soy el jefe Pero Háblame Somos compañeros de trabajo Y háblame como tú Háblame como tú igual Tú igual Entonces pues Dije Si te hablo como tú Pues te güey Bueno Seguí platicando De los jefes Toda pendeja Cuando dicen Todos somos compañeros de trabajo Jotino y jerarquías Y llega así ¿Qué onda güey? Son tus superiores Son tus superiores Son tus paquetes chingados Diciendo pendejadas Bueno man ¿Te pareces un pendejo? Este ¿Puedo hablar de él? Pues a ver Es según Llega muy bravo Y la chingada De la mano Está chillando Digo nombres Mejor en clave ¿En clave? ¿Qué te parece? Como si me hizo muy bien Lo que hizo ¿Qué te parece Como nombre femenino? Este ¿Kafrina? ¿De la que? ¿Kafrina? Como la Este Katrina Pero ¿Kafrina no? ¿Kafrina? Así de que Dicen una cosa Y después Resulta que es otra Y después No güey Tú güey Dan la pedrada Y esconden la mano Así Pero bueno No sé ya que Le dé valor Por la esta hora Oye güey ¿Qué pedo? Las espumitas Sacan esa madre Yo creo que es Del refresco de cola ¿No? Porque a mí también Ya le sacan como espumitas O ese toquecito De limón Es de lo mismo Sí, limón Ok Bueno ¿Me decías de ese güey O de Age of Empires? Ah, de Age of Empires No, ese güey No merece Mi tiempo Este Age of Empires Es un juego De estrategia Que tiene varias civilizaciones Los aztecas Los mayas Los españoles Los... ¿Pero es una más en el dos? ¿Y en el uno no viene eso? No, viene más reducido Viene más reducido Nada más Creo que son tres civilizaciones Nada más Así Entonces en este dos Este Pues tú escoges una civilización Y vas avanzando No sé Digamos la era de piedra Por decir algo Ah, ok Empiezas desde esa Entonces empiezas a Digámoslo así ¿No? Para que me hagas simplemente La era de los castillos La era de este De piedra La era del huevo Medievo La era de... Y van mejorando tus edificaciones ¿No? Van evolucionando según la época Pero para que evolucionen Necesitas ciertos Este... Recursos Son oro Piedra Piedra Alimento Y comida Oro Alimento Piedra Alimento Y comida Alimento Perdón, perdón, perdón A ver otra vez Oro Piedra 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 Madera 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 Y comida Ok Alimento Y comida Está bien Está bien Pero no era madera Ya vas a empezar No A lo mejor me voy al canal De ahí enfrente No, no, no Eso jamás Me voy al canal De ahí enfrente Así como la televisora De ahí enfrente De la Jusco Me voy al canal De ahí No, jamás No, ya sígueme diciendo Esos son como que Los elementos básicos Para triunfar En Age of Empires Por lo menos En civilizaciones Como antiguas Son como Ajá Como dices tú Como los elementos básicos Para triunfar ¿Por qué para triunfar? Porque muchos me van a decir No es cierto El juego se trata De dominar A todos los demás jugadores Como un juego de mesa No sé Un Un ¿Cómo es el juego de la Oca? No de la Oca Porque de la Oca Es de De inicio a meta Como apañarse Más bien Como turista No, turista Es lo que quise decir ¿Y qué dije? Pues yo un juego de la Oca No, yo quise decir El turista Como turista Que dominas El imperio Todas las ventas Los países Así que tú quieres comprar Entre más compras Más cobras Hasta que los eches A la quiebra Aquí es técnicamente Lo mismo O sea, entre más tengas Vas dominando Vas destruyendo Sus castillos Sus casas O las puedes Convertir a las tuyas Entonces Este Vas haciendo esto Vas evolucionando Y este Y obviamente Entre más Alimento Madera Piedra Y oro Y al final Comida tengas Ahora si lo dije A propósito Deja de estar Olíndote el limón Wey Te estoy hablando Este Entre más tengas Pues más Más recursos Tienes para mejorar No sé Mejorar tus armas Tus defensas Tus armas De asedio Este Tecnología Tus soldados Para producir Más soldados Porque no es lo mismo Pelear tres contra tres Que pelear Ocho contra tres Si les pones una putiza Entonces Este Vas Vas evolucionando Llegas a una A la última edad Que es la edad De los castillos Que es la última Y ya que llegaste Ahí Pues el chiste Ya es de Empiezas a armar Tu armada Valga la redundancia Y a desmader O sea que no Nada más llegas Hasta cierta Cierta Civilización Cierta época Cierta época No puedes llegar Como a la época moderna Todavía no 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 De hecho hay un juego Que se llama Rise Rise of Empires Creo Aquí te lo busco Ay es que son buenos Los cacahuates Definitivamente Ya sabes que yo pedo Lo mejor Ok me decías Que llegas hasta la época Como medieval No Es lo máximo Los castillos Es la época medieval Los castillos De los castillos No sé wey Yo no viví en esa época Wey Si wey No pues si Yo por eso no sé La historia Yo creo rependejo Pero bueno Este Ya vas dominando Los demás Y hasta que Conquiste las todas Es cuando ya Se acabó el juego Ahí gantes Pero como Como tú ganas dinero Como ganas los recursos Derrotando enemigos Ah Tienes tus Ciudadanos Tu pueblo Ya Y los vas creando Con comida Entonces Este Cada que sacas Un ciudadano Tienes que mandar No sé A cultivar Para crear comida A talar bosques A picar piedra A picar oro Para Es como básicamente La mecánica del juego Ajá Supongo que para conquistar Hacer batallas Sí Así es He escuchado mucho De Age of Empire La verdad es que es un juego Supongo que muy Como que cualquier godín Que se Se hagan Llamar godín Este Supongo que lo Llegó a probar En algún momento No fue mi caso La verdad Porque yo Soy pésimo Y se me hacen aburrido Los juegos de estrategia Ajá Pero si lo llegué a conocer Bueno Ajá Llegué a escuchar Hablar Bueno Llegué a Hoy Hablar de él Yo la verdad Este De juegos de estrategia Escogí Ya probé varios Ese Este This War of Mine Que también le gustó mucho Al puto ese de allá Oye Ahorita hablando De juegos de estrategia Entonces tú jugaste World of Warcraft O Starcraft No 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 me gustan esos Porque Es que No Así es que No Si lo llegas a probar Es que había un juego También de aquella época Age of Empires Uno como de época actual Que se llamaba Este Red Alert Command and Conquer Y no me gustó tampoco Si lo llegué a ver Command and Conquer Ah ok Y por ejemplo Este juego de estrategia Por ejemplo Command and Conquer Zero Command and Conquer Generals Age of Mythology También lo llegué a jugar Me gustaron Son juegos que me atraen Me gustan Si 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 Ay Es que yo nunca He sido mucho Ya sabes que a mi Mis Que uno de los favoritos Es Acción Aventura Shooter Solvado Valor En su momento Llegué A medio Jugar los RPG Ok Pero no son Muy queridos Muy fan Pero no los RPG Es eso O sea Nada más dije Los géneros Que digo Que a mi me gustan Por eso O sea Mencioné que no soy Juguando los juegos de estrategia Creo que el único Juego de estrategia Que llegué a jugar Que sería Planta Contrado No Planta Contra Zombies No ¿Cómo es de estrategia? Astor Crash No me acordé de jugar uno Pero no recuerdo cual Pero Si no No me llama mucho La atención Ese tipo de género Son buenos títulos Y la verdad es que Está bastante interesante El juego Me gustó mucho Bueno Me recordó Que ya hace pocas Ya lo sabía Y estuve haciendo Unos streamings Así de Exxon Empire Porque desgraciadamente Es un juego No es un juego Lo decir fácil La duración del juego Digamos en un Mano contra mano O sea Contra la computadora Tiene un tiempo De duración De una hora y media La batalla La batalla Bueno no la batalla Sino desde que inicias Hasta que conquistas No Pero tú lo puedes prolongar El tiempo que tú quieras A lo mejor dices No lo quiero atacar ahorita Pero voy a seguir Ampliándome Ampliándome Y lo puedes prolongar El tiempo que tú quieras Pero si te dedicas A construir Y dices Ahora si lo voy a desmadre Este güey Este Como una hora y media No Más o menos Entonces Es un juego Que se presta más Para hacer streaming Que para hacer un gameplay Porque Si haces un gameplay De 20 minutos Media hora Pues no te alcanza Para desmadrear El enemigo Ah ok Yo tal Entonces por eso Me dediqué Perdón Me dediqué a hacer streaming De ese título Llevo como dos Y este Nada más para Es un juego También de relax Porque En lo que están construyendo Están recolectando En lo que avanzas De una edad a otra Este Pues ese es cierto tiempo No lo hacen chinga Tiene un tiempo Para hacerlo Entonces en ese tiempo Estás así como que Pues echamos tus tragos Tus celos Fíjate que Un juego que Vamos a hablar De los juegos Que tú juegas Porque ya se dio cuenta Me llamó la atención Y yo no Si he escuchado hablar de él Obviamente he visto gameplay Bueno Hace muchos años Pero no tengo muy bien entendido Cuál es el concepto O cuáles son las mecánicas Por ejemplo The Sims Yo he escuchado Que jugaste tú En The Sims Con tu compañero Puñal de allá Adelante Entonces quiero ver Este Tu compañero Puñal de allá Que Ajá Que viva para allá Ajá Que viva para allá Este Que tiene un canal De YouTube Así Gays Los gays Crónicos Las crónicas Del gay Los gays Que salen del clóset Crónicas de un gay Que sale del clóset Algo así Ese significa Crónicos No Las crónicas de un gay Que no puede salir del clóset Por miedo al que dirán Bueno Hablaban que jugaban muchos The Sims Yo nunca jugué con ese güey The Sims No Pero que O sea Él jugó también Y tú también O sea Llegar a un lugar The Sims Ajá Que consiste ese juego Es un juego En el cual creas un personaje Un alter ego tuyo O te creas Digamos Tu personalidad Ajá Tú en el juego O un personaje que tú quieras Ajá Y este Y lo puedes creer desde niño O ya siendo adulto Ok Este Que tienes que hacer Es como un modo de vida El morir El nacer Crecer Este Tener una profesión Tener una profesión Sale Pero también Este Se trata de Es como que la esencia del juego ¿No? Eso Pero también el socializar O sea No nomás puedes crecer Y así como si no pasara nada en la vida Como pasa en la mayoría de los juegos ¿No? En este juego también te afecta El que no tengas amigos El que no platiques Ajá Si te afecta Se deprime el monito No El que no tengas modiazgo También se deprime Dependiendo Porque cuando lo creas Te dice ¿Cuáles son las expectativas sentimentales De tu Sim? ¿No? Entonces a lo mejor Te lo dices Es que sea un pinche mujeriego ¿No? Entonces si nomás tienes una novia El güey así de Y se desperta en las noches Y sale la imagen así De su parecita así De Pues quiero otra vieja ¿No? O más vieja ¿No? Entonces se empieza a deprimir Entonces tienes que buscar Oye ¿No puedes tener hijos? Sí Hacia el niqui Ahí se llama niqui niqui O sea El arriba Arriba Topopa Ahí se llama niqui niqui Que muchos Este Tiene Sale esta parte Pizzleada ¿Cómo se llama? Los cuadritos Para que no se vea Que se vea No están así Sí, sí, sí La fábula La fabulosa censura ¿No? Y hay unos mods Que ahí por suelo Puedes quitar Esa es la ciencia del juego Esa es la ciencia del juego Pero no se ve A su tanto Tampoco no se ve Ok Entonces que lo que hicieron Los creadores de Ay Se me fue el nombre De la compañía Que crea el juego Este No No tengo ni idea Se me fue el nombre Bueno Bueno Ellos Lo que hicieron entonces Para que no le quitaran Esto Este mod Lo que hicieron fue Que Que hacen el niki niki Debajo de las sábanas El niki niki Es que así se llama en el juego El niki niki El niki 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 Oye imagínate Que voy a A ver Yo voy con mi esposo Le dice Vamos a hacer el niki niki Que cada quien le llama Como quiere Bueno Ajá Está bien Este Ya lo que hicieron ellos Es de que ahora Se hacen Lo hacen en la cama Pero nomás se ve Que están brincando Ok ok Y se mueve la 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 ¿Cómo se llama? La sábana La cobija Las cochas Se mueven Y ya terminan Y ya se duermen Bueno Está bueno Está bueno Muy bien Entonces Es la esencia del juego Este Logar tus expectativas No tiene fin Al final de cuentas El juego no tiene fin Te mueres O este De hecho hay unas Que no se me hacen Como que ¿Se llegas a viejo? Ajá Si llegas a enriquecer Pero Pero Este Tiene una Como unos items Vamos a decirlo así Que los vas desbloqueando Eso no los puedes comprar Los bloqueas Con ciertos logros Que vas haciendo Este Por ejemplo Ser feliz 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 Y ahora Haciéndole Haciéndole Que tu sim Sea lo más Feliz Que se pueda Este Cumpliendo Sus caprichitos ¿No? Y te dan Como ciertos Artefactos Por ejemplo De rejuvenecer Entonces Haz de cuenta Que cumpliste un año Y dices No Te vayas a una maquinita Que te dan Y te rejuvenece No sé Cinco años Entonces Te puedes prolongar El pinche juego No tiene fin Y lo interesante Del juego Es que si lo juegas Con No sé Con tu novia Con tu amiga Con tu amante Con tu esposa Es que es la parte Plus del juego ¿No? Puedes construir tu casa Virtual De como la que te imaginarías Que sea tu casa De tus sueños Entonces Aquí la cocina Y ahora aquí la sala Y ahora aquí Pon la televisión Aunque tienes Cuesta dinero Y ese dinero Y ese dinero Pues tienes que trabajar Para ganarlo Aunque metes Ciertos cheats Perdón Que no te deje hablar Metes ciertos cheats Para tener un chingo De lana Y digas Me vale mal Yo la consigo De un chingano O sea Básicamente Es un simulador De vida Exactamente Interesante Siempre hablé Siempre escuché Hablar De ese juego Pero pues no Ya sabes Que yo juego De PC Nunca O sea Nada más Como que fui Como consola Gamer Fui como consola Boy Consola gamer O sea Como fue un gamer O sea Jugas de Nintendo Tiene que jugar De Nintendo O sea Gamer Sí Supongo No me refiero Fuertes declaraciones De Changuito Me refiero a que Yo empecé a jugar Con las No 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 O sea Que jugabas Espadosos Con el Kefen No No Fíjate que No acabas la espada Y sacaba el puñal No me refiero a que Casi siempre he sido Un jugador de consola Casi de No soy muy pecerdo Que digamos Ajá Porque Iba a decir Que mi primera consola Que jugué fue en Nintendo Pero no Fue en Atari Lo tenía un primo Y había dicho Eso La Atari Un primo De A 2600 Un primo ahí de Morelia Y fue cuando lo probé Dije Oh my god Que se madreaban muy fácil Las palancas Esas eran palancas Sí Y un botón Un botón Un botón Un botón Que tal vez quedó Si no mal recuerdo Pero así juegos como de PC No mal Ahí probé también el primer Resident Evil 2 En PC No lo llegué muy lejos De hecho nunca llegué a sacar Al Al Mister X No llegué Porque el Mister X Aparece cuando tú terminas En la sesión de policía Ajá Cuando tú terminas Digamos Ya sea con Claire o con O con León Una primera vuelta Digamos O sea La primera escenario Que tú terminas Ya en el lado B Ya sea de León o de Claire Es cuando sale Mister X Ah O sea que en el original No sale Sí Pues te dije Solamente sale O sea Tú cuando llegas Y pruebas el juego O sea Va Metemos el juego Que ya jugaste el juego El título Sí Te lo acabaste ¿Cuál? ¿El original? El original Sí, sí Ah Que si me lo acabé Lo acabé marido Bueno a ver Vamos a hacer A ver si es parecido al remake Porque yo no jugué el original Ok No juegues No que sí Nomás lo jugué Pero no salí de la comandancia de policía ¿Por qué no lo jugué? O sea nunca lo terminaste Tenía Tenía que Si tú quieres Tenía 15 años Cuando salió ese título Yo tenía como 15 años Y estaba completamente en inglés ¿Tú crees que mi inglés En ese entonces Era Ah claro Yo sí lo terminé Y en Japón Me tardé Me tardé medio año En terminar Y luego era un título Que era de puro puzzle Para poder salir Y como dices De backtracking De ir de un lugar a otro Y regresar Y ir Sí claro El idioma era también Una barrera para nosotros Aunque Pues sí los pasábamos Aunque no Bueno no entendíamos 100% Sí claro No mira Mister X sale así Si tú llegas Y pasas por primera vez El juego Nunca te va a salir Hasta que le das la vuelta Ya sea con Claire O con Leon La segunda vez Ajá Porque en el nuevo Te sale luego luego Ah sí Es lo que te decía En el nuevo Es como un némesis O sea Te da cuenta Es lo que te decía No es que Tú juegas Vamos a ponerlo de acuerdo Tú juegas el título Lo acabaste Ajá Y tienes que Con Leon Ajá Exacto Tan tan Nunca te salió No nunca Ni al final No fue el jefe final No Y lo vuelves a jugar Con Leon Repites el juego Desde el principio Con Leon No no se puede No se puede Tienes que regresar Con el otro personaje Con Ajá Algo así Medio escuché Ajá Y es cuando ya te sale Oh O viceversa Primero empiezas con Claire Lo terminas así Nunca te va a salir Ya cuando lo juegas Lo tienes que jugar Con Leon El Leon Ajá Para que te salga Para que te salga Ah va Porque en este nuevo Y para sacar el verdadero final Que yo lo hice Tienes que acabar Como cuatro veces el juego Tienes que acabar Lado A con Leon Lado B con Claire Lado A con Claire Lado B con Leon ¿Por qué lado A y lado B? A ver explícame eso Ah porque Porque por ejemplo Tú Obviamente Puedes jugar el lado B de Leon O lado B de Claire Puedes jugarlo primero con Claire O primero con Leon Pero ¿Qué significa el lado A y el lado B? Sí Porque cuando tú juegas la segunda vez Empiezas a ser Ah ya Pues explícamelo Sí güey Ahí te va El lado A Es sin que te salga Mister X Ajá Ahí está el lado A Y el lado A Supongamos el mismo Leon Ajá Es jugarlo con Leon Pero que te salga Mister X A ver cómo El lado B Ah el lado B Sí El lado B perdón Sí Sí el lado B Ah va 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 El lado A Sin Mister X Lado B Con el mismo personaje Mister X Exactamente Exactamente Mister X Es más en pocas palabras En pocas palabras Mister X Hijo de la chingada En pocas palabras Mister X no te va a salir Hasta que lo juegues por segunda vez Con el mismo personaje No con el otro personaje Pero bueno Para sacarlo sí Tiene que ser invertido Vaya Sí o sea Para sacarlo tienes O sea va 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 Lado A con Leon Lado A con Leon Ya lo jugaste Lo terminaste Vuelves a iniciar el juego Y te da la opción De jugar el lado B Pero con Claire Con Claire Exacto Y tú puedes escoger Si juegas el lado A O el lado B con Claire Porque ya lo desbloqueaste Pues sí no Si no hay O sea si yo quiero jugar El lado A con Claire Puedes hacerlo Pero desde un principio No Tienes que O sea A ver Tiene que ser así el juego Porque si no no tiene lógica No el juego así te lo da Lo acabas con Leon Lo juegas con Leon Lado A Lo acabaste En automático Desbloqueas el lado B con Claire Con Claire Con Claire Pero si lo quieres jugar con Leon No se puede No 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 Por eso Estamos con Claire Ya lo acabamos con Leon Lado A Estamos con Claire Y te sale la opción de con Claire De jugarlo lado A Y lado B De ese no me acuerdo Porque Tiene que ser así Es que esa opción no me salía Porque obviamente Si tú terminabas Por ejemplo Yo lo terminé primero con Claire Ajá Y ya lo terminas Y cuando quieres jugarlo con nuevo Te dice el lado Pon el El lado B De Leon Ajá Entonces No intenté si Lado A con Leon Lado B con Leon Si me entiendes Yo digo que debe de Nunca lo he intentado Porque a lo mejor Supongamos yo Digo yo no lo quiero acabar con Claire Que me salga Mr. X con Claire Yo a lo mejor muy machista Yo 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 Digo quiero que me salga Mr. X Con Leon Ah Entonces Lo juego con Leon No Entonces juega primero con Claire Y luego con Leon No pero yo quiero A ver Para que me entiendas mi temática Está cabrón Este Yo quiero acabarlo con Leon Mi lado A Me vale madre Lo que tú me digas Yo lo acabo con Leon Ya lo acabé Pero quiero acabarlo Con el lado B de Leon También Entonces me voy Con Claire Lado A Y ya después Con Leon Ya otra vez Por eso te digo O sea Entonces tiene que salir Las dos opciones Ah si claro Del otro personaje A y B Pero dependiendo Con quien escogas primero Si obviamente Por eso Es lo que te decía Ah si Por eso te dije Si quieres jugar Leon en B Pues juega primero Leon en lado A Bueno ya ponle un putazo Al pinche Kevin Por puto Así es Si si tú le das La primera vuelta Con el quien sea No te vas a ver Desbloqueas el A y B Del otro Así es Perfecto Obviamente es Los mismos escenarios Pero cambian ciertas cosas Y empiezas en un escenario Un poco diferente Ya ves que Cuando al principio Empiezas Vaga la redundancia Ves que se ve como choca Y todo eso Y está con fuego La escenaria Ajá El Pero Estamos hablando Del primer recién No de Playstation Ah no Bueno Cuando empiezas Con el lado B Y haces en otro lugar Empiezas Como la ciudad Entonces empiezas Como te explico Como en las calles Obviamente en las calles Pero no donde Es que agarras Y caminas Y te metes Como una especie De armamento Donde te apunta El güey Y ese que dice Freeders O sea como Un gordito Del nuevo No del Del viejo Bueno no sé Si en el nuevo salga Pero en el viejo Es que en el nuevo Yo es que te digo Que no me acuerdo Del 2 Ya tenía un chingo Que lo jugué O sea yo me acuerdo Que me traumó Porque no salía De la comisaría De la Policías No salía de ahí Este Y por más que me movía Pues ya Ya no me trabé La neta Por eso lo dejé de jugar Pero en este nuevo Empieza el choque No sé si fue el choque Antes del choque Creo que entras A una gasolinaria Según la historia Sales Gasolinaria Una gasolinaria Sales Y en el camino Es cuando te topas Al güey del camión Llegan a la ciudad Y dicen Que pedo Y es cuando viene el camión Ah ok 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 Ajá No? Entonces ya cuando choca Ya se separan El león Y la cara Entonces empiezas en una En como una especie De callejón Vas caminando Y te metes a una Como especie De arma Armería Armería Y te apunta Un güey que te dice Quieto Bueno No me acuerdo Ajá Ah pues es que si no te acuerdas Entonces no tiene caso Es que no sé si En el lado B No empiezas ahí Empiezas en otro lugar Empiezas como que En la En la En la En la parte trasera De la De la comisaría Pero nada más Cambia ese pedazo Ya conforme Pasa el juego En los mismos Escenarios Pasan Cosas diferentes Nada más Ok ok Detallitos Ajá detalles Pero en pocas palabras Tienes que terminarla Cuatro veces Es el juego Para ver el verdadero Verdadero final O sea Lado A con Leon Lado B con Claire Lado A con Claire Lado B con Leon Para el verdadero final El verdadero final Como que alternado Así estos Cuatro veces tienes que tener El juego Para el verdadero final Y cuál es el verdadero final Ya no me acuerdo Pero si lo saqué Haz de cuenta ¿Cuánto sale del cruce? No nunca Es muy O sea que es tan Puto que Ni siquiera No tiene ni siquiera Los gomoros Pasan Pasan Ya vale Pero entonces Desconocías ese de Mr. X Si no No te sale Del primer juego No No lo sabía Te digo porque Nomás lo probé Y ya no lo volvía a jugar Si Si no Nunca te va a salir La primera vez Y este ¿Cómo ves el Nemesis? El nuevo Ay si siento que se filtró Como lo dijiste hace un rato O lo dijimos hace un En otro video No me gustó sus dientes Se ven bien chistosos Bien cagadísimo Un chingo de dientes a lo pendejo Si parecen como No sé como teclas de piano Ándale Así como que Y bien largas Y bien larguísimas Carlos Olivera Mucha gente Se quejó Porque parece Pero no Está bien Vale madre A ver Vamos a aterrizarnos Estamos haciendo Apocalipsis zombie Que putas madres Te va a importar El peinado Cabrón Y no Y Jill Valentine Todo el mundo La compara Está bien Está bien Buenona Buenonina Mira Yo me Yo en mi punto de vista Mío de mí Porque es mío Y no hay más Y no mío No es mío Y este En esa parte Creo que Si le faltó a Jill La personalidad Que le vimos Más o menos En la película Que también El problema De Jill Es que cambia Rotundamente Del 3 Como la conocimos En el 3 Con esa minifadita Con ese pelo Este De honguito Como de honguito Cortito Y ver ese salto Y cambio radical Rubio En el 4 En el 5 En el 4 No En el 4 No sale Sale En el 5 En el 5 Con el 5 Es un cambio abismal Ya nos da Sí No A mí tampoco Me gustó Pero yo me quiero Quedar con esa Jill Como que Muy sexy Una chica muy sexy Muy como que Inocente No creo Bueno Bueno Como la sacan En la película De este De Apocalipsis De Apocalipsis Que sale también La verdad Si le parecía Esa actriz Como que dije Andale Me hubiera gustado Como que tuviera Más ese perfil Digo Para mí Para mí Como que Como lo llamamos Este De la nostalgia Vaya Por nostalgia Pero no estoy diciendo Que está mal No No y era obvio Como te dije Hace un rato Las facciones Que le ponían Anteriormente Eran como una especie De anime Como anime Menesco No Entonces aquí Lo hicieron Más Real Más real O sea Una apariencia Un poco más humana Y bueno Por eso hicieron Al Carlos Olivera Como vagabundo Y ahora les voy El caso de Carlos Olivera ¿Por qué putas madres Se quejan? Y esa es mi pregunta ¿Por qué putas madres Se quejan de un cabrón Que solamente sale En este pinche juego? Ay si no Si fuera Yo me empute Y yo si me empute Y me encabrone Y después lo adopte Y lo acepte Dije no Pues bien pinche cabrón Bien chingón Fue de Cliff Redfield Yo lo conocí En el código de Verónica Creo que salen En el 1 Salen Y era muy parecido Es el código de Verónica Y el 1 Era muy parecido Un wey Flaquito Alto Con su copetito Así paradiso Estaba joven Bueno Estaba 25 años Creo que lo tenías Joven No Y dices Ah este Bien parecido Y dices Se ve mamalón Y lo ves en el 5 Y cambia Se ve un wey Más morenón Más mamadón Más trabado Mira a mi si me gustó Porque Obviamente ya Está más grande Está más maduro Pero se ve moreno Se ve moreno No es por racismo Pero se ve moreno Compáralo Y de hecho Si quieres abrimos imágenes El código de Verónica Al Rossi en el 5 Se ve moreno en el 5 Si o no Pues a lo mejor Por la temer Quien sabe Pues le puso más el jean Mamey Bueno Entiendo la misma Es que ellos se broncean Los mamey Pero porque entonces En el 4 no cambió mucho Este León Nomás se ve más grande Se ve más grande Pero sigue teniendo El mismo corte Y la misma apariencia Más o menos Si Si se ve un poquito Más musculosillo O sea Un poco más atlético Que en el 1 Y viste esta película Animada de Resident Evil De Generation Que salen los dos Sale Chris Y León No me acuerdo si sale Chris ¿Salen los dos? Si No me acuerdo Pero si la llegué a ver Porque al final le pelean Con un chingo de Mister X Y de Tyrants Pero no me acuerdo Si si quieres Me encanta esa película La voy a descargar La voy a ver Porque si me está chido ¿Qué crees que a mí Si me gustó la apariencia La verdad Yo de hecho Compré un póster Donde está El crimen Que está así con su postura No se ve más malón Y se ve y dije Ah hijo Se ve más malón Se ve chido O sea Te digo O sea Por eso lo dije O sea Parece cualquier cosa Menos Chris Exactamente ¿Sabes por qué yo lo acepté? Porque bueno Pasó cierto tiempo Y es un señor Ya un güey Ya más maduro Sí Ya más viejo Y dices Ok A lo mejor hizo ejercicio Posiblemente Y mejor está así ¿No? Nunca No iba a tener el cuerpo De un joven De cinco años Que salió en el Resident 1 Y el código de Leónica Pues digo En su momento Si me quedé así De este No Digo No me gustó No me gustó Recién que salió el juego Y si tú quieres El primer año No me gustó La apariencia de De Chris Y después lo vi Lo vi Lo vi Y como que dije Después No Así está Se ve De ese güey Que dices Bueno este güey Si me voy a de pedo A Tepito Y este güey Vas a Les voy a poner A sonar A todos los Tepiteños Y salgo Y eso Y si Y si Ya después Me gustó su apariencia Me gustó Lo adopté Y digo Ni modo O sea Como decís Tu tenía que Utilizar el personaje Y este Y eso es lo que No quisiera Que pasara Con esta Este Jill ¿No? Que no cambie Drásticamente Y en el caso De Carlos Olivera No la hagan de a pedo No mames No me sale En este pinche juego Y creo que al final Muere el cabrón ¿No? No Si se va Pero es el único Juego donde sale Y ya no lo voy a hacer Obviamente En la reimaginación Que hacen En Algunos de los Juegos Se llama Resident Evil Dark Side Chronicles Para Wii Este Según pasas por Esos escenarios Se sale Este Carlos Olivera Pero obviamente Refiriéndose a Resident Evil 3 Pero tú Estamos hablando De remake Ah bueno Tiene que sacar Un remake De ese título Sí Claro Y este Y pues sí A mí no se me hizo malo El Nemesis Ese es otra cosa La verdad No me gustaba Tache para el Nemesis Yo espero Ojalá Que sea como Esos Este Imágenes De ¿Cómo le llaman? De fan Fanboy Fanart Fanart Que nada más Las metió un güey Y que ya El original Nemesis Porque también Ver un Nemesis Con Nariz También La nariz No me la tiró Yo veo que sí Es el original Estoy diciendo Que ya Es el diseño Ese es el diseño Ya cuando lo vi Dije No mames Espero que pase Lo mismo Que la película De Sonic Oye Ya lo arreglaron Y ya se ve más Es que lo que hicieron Es ser un poco Más realista Al Sonic Pero si se vio Medio de la chingada Pero bueno Nemesis Es que Nemesis Es Nemesis Tiene que ser un hijo De la chingada Te voy a decir una cosa Mira yo Yo comparto El mismo punto de vista Que Juanem No sé si escuchaste Porque también Él es igual que yo Es su residente Fue su primer Residente Fue su primer residente Es su favorito Igual que el mío Obviamente yo soy Consciente De que no es el mejor Digamos O sea yo sí que Yo para mí Los mejores Es entre el 2 y el 4 Para mí Y para muchos Y que no cambió Muchas cosas Del 2 al 3 Obviamente Como yo jugué el 3 Dije Ay güey Para mí Pareció que todo era nuevo Ahí en ese juego Pero obviamente no Ya muchas Cuando jugué el 2 Dije no mami Ya tenía estas cosas Estos sonidos Estas ambientaciones Era repetitivo Era repetitivo Pero se salvó Gracias a Nemesis Nemesis le dio un plus Que lo hace diferente Es que es lo único Es que es a lo que voy En este remake El Titan El no El Mr. X Es un Nemesis Una vez que llegaste A cierto punto En la comisaría Llegaste a cierto punto Este El Mr. X Se vuelve un Nemesis Que sigue por todos lados De hecho igual es en el 2 Te sale varias veces Pero a diferencia Es que todo el puto juego Te sale Mira a diferencia Es que lo chistoso Es que como tú no jugaste O no terminaste Resident 2 Y no jugaste el Adobe No te dices cuenta No me doy esa idea Ya desde el 2 salía el Pero es lento Camina y golpes En cambio Nemesis Daba esa sensación De que es más rápido Es más fuerte Porque corre Corre Te está chingando Este que también El Mr. X Medio camina O sea no corre Camina más rápido Bueno aquí ya lo hicieron diferente Porque supongo que es un remake Y le pusieron No no O sea si camina Hay momentos por momentos Camina despacio Y cuando te ve Como que acelera el paso No mucho Pero lo acelera O sea Haz de cuenta que se ve el paso Pum 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 Y te ve Y el paso cambia al Pum 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 Que no es correr No es un poquito más acelerado Que digo no está mal Este Pero si se vuelve Yo siento que se vuelve un Nemesis Porque el Nemesis Ya ves que lo Te ataca Lo matas varias veces O lo evades varias veces Y ya cuando llegas a la fábrica Este Lo matas Una vez Lo electrocutas Que era en la torre Ah en la torre del reloj Lo electrocutas Sigue igual Te ataca en el puente Lo tiras del puente Y esto sale con sus tentáculos Y luego No Bueno Llegas al ácido Lo quemas Es cuando sale con sus tentáculos ¿No? Y luego al final Sale con pinche monstruote Y lo mismo sucede Con el Mr. X En este remake Sí, claro Entonces A lo mejor No sé si pasó eso en el 2 Por lo que veo en videos Caminaba lento Ese wey daba golpazos En cambio En Nemesis Bueno Tú estás hablando de ese En viejito El original Aquí igual Aquí igual Sí Bueno En Resident 3 Ya ves que ese wey Corre Corre La bazooka La bazooka De repente Te metes y Abre la puerta Y te corretea O sea Se siente más frenético Se siente más poderoso Nemesis Bueno no sé si inteligente Pero se siente más Porque luego esquivaba Los putazos Los putazos Lo que tú quieras Entonces quiero que así Sea más frenético Nemesis O sea que Nemesis No sea No sea Acartonado No sea un Mr. X Con la apariencia de Nemesis Nada más No, no Que sea un hijo de la chingada Que te haga sufrir Como te hizo sufrir En su época Y por eso Resident 3 Es recordado Por Nemesis Por eso te digo La versión Resident 3 Es especial para mí Y a lo mejor Para muchos Y no lo consideran basura La comparación del 2 Que no mejoró mucho O sea sí Hubo escenarios O sea fue lo mismo Obviamente se arregló Movimientos Obviamente tenía que ser Pero por la inclusión De Nemesis Lo consideran entre los mejores La verdad es que sí A ese Nemesis Le puso un plus Para que no No se fuera la basura Al juego Sí la verdad No Porque era más corto también Sí era muy 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 corto Y este La verdad es que sí Me gustó el juego Me encantó Y este es un juego Que sin duda alguna Este te gusta Jugarlo una y otra vez Y bueno pues ya viste Que hace como dos años Aquí lo tuvimos en el canal Sí vi como Este Pasar el juego Que cuando llegó Que cuando llegó el Moconda La cagó La cagó mucho Me gustaría hacer a mí Un streaming Un verdadero fan Huboso colorado De Resident 3 Para mí Tiene un lugar especial En mi corazón La verdad Ay se me vio bien Ay no man Es que no No me residen 3 Este es el juego que más he terminado Yo de hecho te tengo esperando uno por ahí Que me lo pediste Ajá Pero este lo tengo Lo tengo Lo tenía guardado Porque ya no lo veo Ajá Este de hecho que todavía tengo el Resident Evil 2 Ajá Ultimate ¿Cómo se llama? 4 Ultimate HD Edition Ah si las versiones relanzadas Para allá Claro Es que Resident 4 fue Pues dices Que volvió No 4 No el 3 Tú dijiste que tu favorito fue el 4 Resident Evil 3 Nemesis Es mi favorito Yo considero que los mejores Están entre el 2 y el 4 Es que una cosa es diferente Que tú consideres los mejores Y que sea tu favorito Yo por eso prefiero a ver a Lin May sin calzones Oye Están así re buena Pero pinche que horrible No 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 Pégame Tiempo tiempo Me refería a Lin May De Robotech No a la Lin May A la de Death Está fea Con ganas Con barra buena Pues ya cuando señó es que M Creo que es más vieja Creo que es más vieja Que Maribel Guardia Y 65 Maribel Guardia Por ahí como 60 61 Pero No se la Vamos a cabrón Pues vámonos ya Ya vámonos de aquí ya Me gustó hablar de estos juegos Y Estuvo muy ad hoc Porque como ya va O sea Vamos a decir Ay pinches changuitos Y va a contar hablando de juegos Ya otra vez Pasados Pero como fue el anuncio De Resident Evil O sea ya se filtró una imagen Que ya parece ser que es un hecho Que va a ver remake Así es Esperemos que el Nemesis no sea Pero Quiero que sí Pero A mí con toda mi dolor Si va a ser ese güey Dale una luna Para que lo cambie Me cae Pero se te daría más en salida No empegó No empegó Vale la pena Muy bien Sale pues Yo me despido Suscríbanse Denle like Activen la campanita de notificaciones Y estuvo con nosotros Changuito Y todas las chingadas Que acaba de decir Háganlos Pero De manera amable Luego la gente ¿Por qué se va? Bueno Suscríbanse Vean nuestros Anteriores videos Que se vea tu mano Suscríbanse Vean los siguientes videos Que se van a publicar Lo que es El Back to the Gate El Rincón Todo Todo Los podcast Sale pues Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Ya no vas a decir Larguémonos de aquí Sí pero El del último del año Ya Vámonos Ya Vámonos No vale Cámara Vámonos Bye Bye